Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia. Lamentablemente. Cuando fue el canciller Lega que invitó a escuchar a la oposición. Y viene precisamente a llevar la voz de millones que quieren un mejor país, que quieren una solución, que quieren recuperar a su familia, que quieren recuperar definitivamente la dignidad. Y precisamente por eso voy a un vuelo comercial a los Estados Unidos, por las amenazas a mi familia, a mis hijas, en este caso, y que recibió la familia de Fabiana directamente. Pero eso no nos va a detener hoy con más fuerza que nunca, con la certeza de que vamos a haber recuperado nuestro país. También, con el respeto, por cierto, de la normativa interna, me grabaron dándome este papel de Funcional de Migración Colombia. Quiero decir que fueron muy respetuosos. Esperemos que las instituciones de Colombia respondan. Esperemos que los países, mañana, en esa cumbre, puedan hablar de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de la integridad, de los que están siendo perseguidos hoy, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir luchando. Y este es un momento, sí, muy importante para Venezuela. Es una elección libre. Y lo que estamos exigiendo es lograr la libertad y la democracia de nuestro país. Que Dios los bendiga. Seguimos adelante. Gracias por estar pendientes. Hace horas duras, como los millones que migran, que se van a refugio. Hoy, en carne propia, sé lo que es hacerlo. Lo duro de tener identidad, incluso, que les digo, la vamos a recuperar. Buenas noches. Dios los bendiga. Seguimos adelante. Gracias.